Si lo amerita el guión, no. ¿Por qué? Es la vida de mucha gente. Julio Camejo confiesa que podría tener intimidad con otro hombre, pero en la ficción. El artista cubano reveló al programa Intrusos que quizá pronto asuma el reto de encarnar un personaje que tenga intimidad con otro galán. Si lo amerita el guión, no. ¿Por qué? Es la vida de mucha gente y mucha gente se puede ver representada. Camejo contó que existe la posibilidad de realizar un personaje con preferencias distintas y que esto será un gran reto como actor. Además, manifestó que no tiene problemas en entrar en la cama con otro colega, pues es consciente de que solo está representando la vida de alguien. Un personaje que me va a usar mucho hacer y con escenas fuertes y no precisamente con una chica. Entonces, no quiero hablar de más para que no se salga. El galán de telenovelas mencionó que no se molestaría si tuviera que quitarse la ropa para un nuevo proyecto dramático, así como lo hizo en la película, desnudos. Fíjate que yo no, a mí me criaron con otra mentalidad donde te tienes que querer como eres y el cuerpo que tienes es porque Dios te lo dio y te lo hizo tal cual como quería que fueras. Todo esto, lo demás es fetiches, morales y paradigmas creados por la sociedad. En otro orden de ideas, después de que Camejo hiciera público que la productora Lenis Neri no le pagó a él ni a sus compañeros de la obra una noche de locuras, por lo cual entablaron un proceso legal. Se conoció que la agraviada lo contrademandó por difamación de honor y sobre este proceso, él comenta que aún la persona en cuestión no aparece. No se ha presentado la persona que me demandó, creo yo que por justos motivos, pero he tenido todo el despacho. Julio nació en la Habana, Cuba, pero desarrolló su carrera en México, apareciendo en muchas telenovelas populares. Conocido por sus papeles en Contra viento y marea y Destilando amor. Al igual que sus padres, sus primeros pasos fueron en la danza y fue el bailarín principal de Thalía. Además, en lo personal, está casado y tiene dos hijos, Sofía y Gael. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!